¿Recordáis las hojas con las que decoramos este rincón junto a la cómoda? Hoy hemos decidido integrar el mueble en el espacio y para ello vamos a utilizar las mismas hojas que nos sirvieron de plantilla, un tablero de DM y un poco de pintura. Medimos el hueco central del frontal de los cajones, marcamos estas medidas sobre el tablero y recortamos tantas piezas como cajones queremos decorar. A continuación cubrimos toda la madera con barniz en aerosol, dejamos que seque bien y pegamos las hojas sobre el tablero como más nos guste. Podemos incluso realizar el trabajo con todas las piezas a la vez para dar continuidad a la composición. Aplicamos por encima esmalte blanco también en spray, con dos manos será más que suficiente. Ya podemos levantar las hojas para apreciar el efecto conseguido, fondo blanco y hojas marrones similares a las de cartón de la pared. Esperamos a que la pintura seque y con cinta de doble cara pegamos los tableros a la cajonera. Una forma muy sencilla y rápida de transformar un mueble económico en una pieza especial y única, consiguiendo además que se integre en el conjunto de la decoración.